Bueno, para nosotros la reunión ha sido un avance y creo que los gremios también lo han percibido de esa manera, más allá de las manifestaciones vertidas o no después, porque yo no he visto sus declaraciones, pero sí ha sido percibido como un avance en el sentido de que el tramo que nosotros habíamos ofrecido a noviembre del 4% se va a retratar en el mes de septiembre y que a partir del miércoles nos vamos a empezar a juntar con ellos en forma permanente hasta llegar a un acuerdo, es decir, que claramente el aumento va a ser superior al 15%, lo que tenemos que ponernos de acuerdo con ellos es el monto y el porcentaje. Buenas tardes, Carlos Estrione para 24. Recién los gremios dijeron que la marcha del jueves, la marcha de todas las universidades se va a hacer, que van a marchar hacia el centro del país, hacia nuestra capital. Hablaron que si bien se superó este 15%, como recién decía la colega, piden un 30%, ¿cómo se dan estas negociaciones? ¿En qué se basan para ofrecer un 15% y seguir negociando? ¿Cuál es el índice que manejan de inflación anual para no llegar a ese 30% que piden los gremios? Quiero decir, ¿es una negociación que se puede llevar adelante o que va a seguir hasta fin de año sin una resolución para la paritaria? No, estamos absolutamente seguros de que esta negociación se va a terminar resolviendo ya a partir del miércoles, como decía, vamos a entrar en sesión permanente con ellos. Trabajaremos todo lo que tengamos que trabajar para ponernos de acuerdo. El gobierno entendiendo que el 15% que era una oferta dada en otro contexto y con otras proyecciones, hoy es poco. Los gremios entendiendo también que el Estado en este momento tiene severas restricciones presupuestarias económicas y bueno, finalmente es una negociación. Porcentajes, números y cifras, para todos ustedes que me conocen saben que cuando uno negocia no las da a los medios antes de hablarla con aquel que está negociando, con los gremios, porque nos parece una falta de respeto en lo negocial. Pero sí, a partir del miércoles vamos a intensificar la negociación hasta que nos pongamos de acuerdo y nos vamos a poner de acuerdo. ¿No, Edgardo? Sí, primero viendo las noticias. Quería preguntarle, en el marco de esta negociación salarial, se habla también, hablaron los gremios de un ajuste, 3.000 millones que se recortaron del presupuesto, su ejecución, facultades que están sin gas por cómo nos ha afectado el tarifazo o el dólar en los insumos. Quería preguntarle, en el marco del acuerdo del FMI, cómo se va a dar el ajuste en la universidad pública. Bueno, en primer lugar, no hay ajuste en la universidad pública, ni en el marco del FMI, ni en ningún otro marco. El presupuesto de este año, que está en ejecución, es el 96% de lo que pidió el Consejo Interuniversitario Nacional. Recuerden ustedes que en años anteriores, esa cifra estaba entre el 80 y el 85%. No hay obras en las universidades comenzadas que se hayan suspendido. No ha habido su ejecución de ninguno de los aspectos. Y de hecho, este año el Gobierno Nacional ha invertido 11.000 millones de pesos en las becas Progresar. Y hemos logrado que muchos más chicos universitarios entren a las becas con montos que en algunos casos quintuplican a los montos que venían. Entonces, hay un conflicto salarial que no negamos, hay un reclamo que consideramos legítimo y que a partir del miércoles vamos a comenzar a resolver. No hay desfinanciamiento, no hay ajuste en la universidad pública. Todo lo contrario. En estos tres años, desde que asumimos a hoy, el presupuesto se incrementó en un 104% contra el 95% de la inflación. Sí, no hay ninguna universidad, ni ninguna facultad que no tenga gas por no haber pagado las tarifas. Ministro, Ana Vera Messina para Telefe Noticias. Para el próximo miércoles, en la reunión que van a tener con estas mesas técnicas, ¿el ministerio tiene algún techo en cuanto al porcentaje de suba previsto para los docentes universitarios? Vamos a comenzar a dialogar racionalmente en los parámetros que dije antes. Nosotros entendiendo que tenemos que dar el mejor aumento a los docentes universitarios y los gremios entendiendo el marco de restricciones en el que se negocia. Pero no tengo techos preconcebidos. ¿Vuen a llegar al 30%? Hablé de los parámetros, ¿no? Restricciones y el mejor aumento que se pueda dar de acuerdo a esas restricciones. Bueno, muchas gracias.